¿No? Totalmente drogado en otra dimensión, ¿no? Estaba totalmente desnudo, sin nada de ropa y todo ensangrentado, ¿no? Bueno, pues lo habían violado, seguro, ¿no? Estaba ahí tirado como una basura más, ¿no? Como una basura más. Lo pusieron en la carretilla, lo llevamos a la casa, ¿no? Donde ellos viven, ahí en la capilla. Y ellos tienen un... hicieron como un lugar donde ponen, ¿no? Porque todo el tiempo están rescatando chicos que están tirados en la calle por las drogas. Entonces los llevan, ¿no? Ahí a ese lugar porque ahí no entra policía, no entra ambulancia, no entra nadie. No entra nadie. Entonces lo bañaron, lo pusieron en la cama, ¿no? Ahí le pusieron hielo, ¿no? Porque está volando en fiebre, qué sé yo. Y dice, vamos a rezar. Y los tres rezando ahí toda la noche, ¿no? Por él. Al otro día reaccionó este nene, ¿no? Chiquito. Y se fue, ¿no? Y se fue. Y entonces yo digo, pero no vas a hacer nada. No, dice, ya volverá, dice. Pero me impactó esto. ¿Saben a quién me hace acordar ellos a Teresa de Calcuta? Los santos anónimos. Y se fue y él me dijo, mira Pablo, nosotros traemos mucha gente acá, pero por lo menos, aunque sea una noche, alguien los ama. Una noche, él habla fuerte, no habla duro. Entonces, una noche alguien los quiere. Una noche alguien los cuida, ¿no? Una noche alguien reza por su vida, ¿no? Y a eso estamos llamados, hermanos. ¿Sí o no? Yo cuando voy a visitarlos a ellos, yo me siento que no estoy ni en el primer escalón todavía, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que se dejaron mover por el Espíritu, ¿no? Descubrieron dónde los quería Dios. No, porque yo siempre le digo, acompáñame, tenés que, bueno, qué sé yo, dar tu testimonio, esto, aquello. Y él me manda al diablo, literalmente, ¿no? Me dice, dejáte, bueno, no importa lo que me dice, ¿no? Me dice, esa es tu misión, no es la mía. Dice, ¿qué me querés meter donde Dios no me llamó? Dice, vos ocupate de lo tuyo, yo me ocupo de esto. No, pero, porque usted habla así, bueno, le dice, es así. Entonces me dice, eso es lo tuyo, ¿no? Dios me llamó acá. Dios me levantó de la mugre para poder levantar a otros de la mugre, dice. Así que acá me voy a morir y acá nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces, claro, ¿vieron cuando alguien tiene claro lo que el Señor nos llamó a hacer? Y a veces nosotros años caminando y no sabemos ni qué hacer en la iglesia, ¿sí? No sabemos ni qué hacer. Y por eso cuando uno lee todo esto, es el Espíritu el dueño. Pero tenemos que dejar que Él nos posea por completo, ¿verdad? Y nos mueva, ¿no? A ver, ¿qué querés de mí, Espíritu Santo? ¿Dónde querés que dé la vida? ¿Dónde querés que dé la vida? ¿Dónde querés que sea un profeta? ¿Sí? Un profeta llamado a mirar con esperanza delante de los jóvenes, delante de las prostitutas, delante de los que están en la cárcel, delante de un enfermo, delante de las familias rotas, delante de la gente que está en depresión, de... Hay tanto por hacer, ¿no? Cuando hay católicos que te dicen que no saben qué hacer, yo no los entiendo. No me entra en la cabeza, ¿por qué hay tanto por hacer? Que no podés decir no sé qué hacer, ¿no? Pero cuando el Espíritu se mueve, ¿no?, empieza a pasar estas cosas. Ojo que a veces nosotros los carismáticos podemos quedarnos solamente con la piel, y a veces corremos ese riesgo, ¿no?, de la piel, de sentir solamente. Y voy donde siento bonito, como siento lindo, ¿no? Y eso es pensar en uno, eso es egoísmo, 100% egoísmo, ¿no? Y justamente el Señor, cuando se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos llama a morir, no a pensar en nosotros mismos, a darlo todo, a dar la vida, ¿sí?, si es necesario. Y dicen, pero qué fuerte. No, es que esta sociedad, mira cómo está avanzando el mal, ¿sí o no? Avanza, y avanza, y adoctrina a nuestros hijos, a nuestros nietos, y adoctrina a todo el mundo, y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Sí? Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso alabo a Dios por Leda, alabo a Dios por todos los predicadores que van apareciendo. Leda, ¿sí?, ¿ustedes la han escuchado? Esta chica que tiene el carisma, bueno, el Señor le dio el carisma de curación, ¿no? Que, como es que, bueno, va orando por las personas y va curándose. Que, ojo, que están en discernimiento, que la están acompañando, pero la está acompañando la iglesia, ¿no? El obispo, todo, ella empezó en la catedral incluso. No, ahora lo que pasa es que tuvo que irse a otro lugar más grande. Pero, ¿saben?, el Leda es de Rosario. En Rosario está la mafia más grande del país. En Rosario está la prostitución más grande. En Rosario está López. Es decir, todos los carteles fuertes están ahí. Y ahí levantó esa profeta el Señor. Ahí levantó esa profeta. Pero Leda no tiene nada en especial, ¿sí? Nada en especial. Leda es una mujer que quiere dejarse usar por el Espíritu Santo. Una mujer casada, con hijos, ¿sí? Entonces, no tiene nada de especial. Leda tiene lo mismo que tenés vos y tengo yo. El Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo que vive en nosotros desde el bautismo. Desde que nos confirmamos. La fuerza del Espíritu Santo que tenemos cuando comulgamos, ¿sí? Leda tiene esto y hizo caso a este carisma que el Señor le dio y empezó a servir. En lo que le toca a ella, ¿sí? Hay muchos carismas en la iglesia y muchos más que se irán dando porque el Espíritu Santo suscita en cada parte de la historia, ¿verdad? Lo que necesita. Pero es así. Hoy más que nunca tenemos que, en este retiro, en este retiro, dejarnos llenar por la fuerza del Espíritu Santo para salir a ser profetas. ¿Sí? Profetas que se paren con esperanza. Todo está mal, no. No está todo mal porque el Señor está con nosotros. Porque vive el Señor. Como el profeta, hermanos, el Espíritu Santo se derramará en medio de toda esta devastación. No tenemos de comer, no tenemos que darle a nuestros animales. Estamos en sequía. Pero sucederá que se derramará el Espíritu Santo. Sobre toda la humanidad. ¿Sí? Y todos profetizarán. Y eso es por el bautismo. ¿Sí? Todos profetizarán. Entonces vos y yo estamos llamados a esto. Ya se ha derramado. Pero por eso nosotros los carismáticos decimos, ¿no? Oramos siempre por una nueva efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestro grupo de oración oramos todos los martes por una nueva efusión, ¿no? Por una nueva efusión del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, oremos por esto. Para ser profetas delante de tanta gente. Quizás tu vecino. ¿Cuánto hace que no recorres tu manzana? Anunciando la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánto hace que no golpeas la puerta para llevar lo mejor que tenés? ¿No? Pero tenemos miedo a pasar vergüenza, a pasar ridículo, ¿sí? Y los primeros hermanos nuestros, a los profetas los mataron a todos. A nuestro Señor los mataron. Y a todos los primeros cristianos también. Pero a vos y a mí nos da vergüenza golpear una casa. Para darles lo mejor que tenemos. El tesoro más grande que puede tener esa persona. Y si te dicen que no, gloria a Dios. Y si te dicen que sí, gloria a Dios. Pero vos, porque es uno el que tiene que interpelarse. O enseguida, no me van a abrir, no porque no cree, no porque no sé qué, no porque no sé cuánto. Lleno de respetos humanos, ¿sí? Pero si te mueve el Espíritu Santo, ¿no? No importa, ¿sí? ¿Cuánto hace que no le golpeas la puerta a alguien para decirle, ¿sabes que tú una noticia hermosa para darte? Entre tanta mala noticia, ¿sí? ¿Qué hay en este mundo? El Señor, ¿sí? El Señor está contigo. El Señor está contigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, dejémonos mover por el Espíritu, ¿sí? Dejemos que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que haga lo que quiera, que nos regale lo que Él quiera. Pero no puedes salir de acá sin un propósito, ¿verdad? Dices, ¿dónde me querés, Señor? ¿Dónde querés que te sirva? Pero déjame, déjalo mover el Espíritu Santo. Porque si no vamos a vivir quejándonos, con cara de amargados, ¿sí? La verdad, yo igualmente los felicito a ustedes, ¿no? En este retiro, porque, bueno, no, bueno. Al menos yo no escuché ninguna queja de nada, ¿no? Entonces, vinimos a lo que vinimos, ¿sí? Nosotros los que hablamos allá, porque a veces nos acostumbramos, los carismáticos, como, bueno, vamos a un retiro y tenemos todo, que el cuartito, que la sabanita, que... Entonces, esta casa de retiro es bien precaria, ¿sí? Pero no importa, porque nosotros venimos a otra cosa, ¿sí o no? Me encanta, me encantó eso, ¿no? Y el otro día que compartíamos el Congreso Misionero, que hubo el Congreso Misionero Nacional en Argentina, y nos invitaron a nosotros a servir, ¿no? A la renovación, al Ministerio de Música, que no era la renovación del Congreso Misionero, que se hace cada cuatro años, pero habían pasado seis por la pandemia, ¿no? Me impactó también y el Señor me habló, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados a la comodidad, ¿sí? En nuestros retiros, al menos en Argentina estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, que ellos ahí, en el mismo lugar donde se predicaba, se armaban los tablones, se sentaban en el piso, comían en rondas en el piso, en la silla, donde sea, y un espíritu de alegría, un espíritu de... El Espíritu Santo derramándose ahí. A veces somos muy ñañosos, ¿sí o no? ¿Está bien dicho acá ñañosos? Ñañosos, ¿no? Como ña, 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 ¿sí? Todo el tiempo así, ¿verdad? ¿No? Todo el tiempo, nada, mi manita, ña, 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 ¿sí o no? Entonces necesitamos un poquito más de convencimiento, ¿sí? Imaginate los profetas, ¿no? Vengo a decir, ¿qué espíritu de alegría? ¡No! Hombres y mujeres llenos del poder, a mí me encanta esa frase cuando Jesús nos dice, ¿no? cuando reciban el Espíritu Santo recibirán poder poder y no como Jimán, ¿verdad? ustedes son bastante, lo conocieron a Jimán yo cuando le pregunto a los jóvenes todo el mundo me mira y dice ¿quién será Jimán? ahí me siento, ahí veo la edad que tengo entonces no como no ese poder, sino ese poder de lo alto, ese poder que me pone en pie, ese poder que me pone el poder que me pone en marcha ese poder que me llena de dones ese poder que me da la fuerza del búfalo para remeter contra cualquier situación en mi vida ese poder que me hace profeta para llenar de esperanza mi vida y llenar de esperanza la vida de los demás ese poder necesitamos hoy en nuestra iglesia, en nuestra familia ¿sí o no? y dejar de quejarnos tanto, el Espíritu Santo se mueve si lo dejas mover ¿sí o no? ¿no? ¿sí o no? no, pero si lo dejas agarrate, agarrate fuerte porque él se lo toma en serio se lo toma en serio pero también cuando lo dejamos mover tenemos que estar dispuestos a perder cosas muchas veces a perder amistades a perder amigos a perder a veces incluso hasta familia ¿sí? que no entiende esto ¿no? estar dispuestos a la crítica al final vos siempre en la iglesia seguramente muchos vinieron así ¿a qué otro retiro? otro retiro ¿a qué te vas? ¿sí? ¿no? si después venís tenés la misma cara de siempre ¿verdad que es así? hay gente que dice ¿dónde vas a misa? en la familia ¿viste? ¿dónde querés que vaya? misa y después cuando vuelves ¿de dónde venís? de la misa y tú, claro imagínate ¿no? si ir a misa significa volver así dejame en casa tranquilo pero es así ¿no? pero es así a veces no no convencemos ¿sí? porque no dejamos que se mueva el Espíritu y a veces el orgullo puede más ¿sí o no? el orgullo ¿no? hay que cambiar el Espíritu Santo nos lo pide todo Dios no te pide un poquito te lo pide todo ¿no? y por eso muchos se van porque no están dispuestos a darlo todo ¿sí? y por eso muchos se quejan me encanta esa parte que cantan ustedes si yo voy al cielo no me lo impide ¿cómo es? si tú vas al cielo no me lo impidas a mí ¿no? ¿cómo era en la de Jerusalén? sí, pero ¿cómo es esa parte que dice como que no me lo impidas a mí si tú no vas no me lo impidas a mí eso ¿no? y a veces en la iglesia ¿viste que estamos rodeados de gente de hermanos que te impiden todo el tiempo ¿no? que te ponen la pata no la pata perdón el pie no todo el tiempo que están pisoteando ahí entonces es tiempo también movido por que te ponen la pata que te ponen la pata que te ponen la pata